Leticia Catalina Soto Acosta, Procuradora General de Justicia en el Estado, participa en el Encuentro Internacional sobre la Reforma al Sistema de Justicia Penal, Experiencias Comparadas, que se realiza en esta capital. El objetivo de dicho encuentro es generar un espacio de diálogo y debate sobre los desafíos comunes y propuestas de políticas públicas en la aplicación del nuevo sistema de justicia penal en México. Durante el evento se tocarán temas como persecución penal y seguridad pública en el sistema acusatorio, eficiencia de la investigación científica para la justicia penal, modelos de atención a víctimas del delito y procesos de justicia restaurativa, entre otros. Además de la Procuradora de Zacatecas, también participan en el Encuentro María de los Ángeles Frómoro Rangel, Secretaria Técnica de la Secretaría de Gobernación y George Cascón, Fiscal General en San Francisco, California, México Explorer. ¡Suscríbete al canal!